Antes he dicho que me iba a bañar así rápido, pero es que lo que voy a hacer es, lo voy a dejar aquí, que se vea, ya lo he hecho otras veces, me vais a ver como me baño, a ver, calculé donde, bueno, voy rápido, me meto, y salgo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.